La unidad de planificación rural agropecuaria UPRA resalta el trabajo articulado que ha permitido priorizar 22 apuestas productivas y actualizar los mapas de aptitud de uso de suelo rural agropecuario, la entrega de kits escolares a 2.815 niños y niñas de la población víctima del conflicto y preescolar en la zona urbana y rural de los 35 municipios de competencia del departamento, la participación en el simulacro nacional de respuesta a emergencias de todas las dependencias que integran la gobernación, el concierto de clausura que se vivió en la plaza de bandera de la gobernación de Luila con los jóvenes de los municipios que conforman la banda sinfónica juvenil. En el Museo de Arte Contemporáneo Tres Generaciones, homenaje póstumo a Mérida Ascanio, una exposición que relata la vida de una familia de mujeres artistas abre sus puertas. La capacitación en habilidades blandas ayer desarrollado de manera lúdica, teórica y experiencial para líderes de población de adulto mayor y discapacidad. La presentación del convenio entre el Ministerio del Deporte y la Universidad Surcolombiana con el apoyo del Interwila, mediante el cual se lleva a cabo importantes programas como deporte social comunitario, deporte escolar, actividad física y recreación. Gobernación del Huila Gobernación del Huila